Ya, fue ya. Uno, dos, tres. Ani, hola, animadores, animadores, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Muy bien! Haremos los propiles para saludos, los amigos. Hola chicos, hola chicos, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Ya, vamos a empezar con una pequeña canción. ¿Está bien? Nos ponemos aquí un poquito. ¡Todo aquí! Un anuncio de Esmeralda Chávez, cuatro añitos, y una granja Chávez de cuatro años. ¿El grupo de cuatro años dónde está? ¡Ruco de cuatro años! ¡Cuatro años! ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! ¡Eh, eh! ¡Ruco de diez años! ¡Ruco de diez años! ¡Esmeralda! ¡Sí, eh! ¡Vamos a casa! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡A ver! La ruida enseña una canción muy bonita. La ruida enseña una canción muy bonita. Por este día que nos regala, te pedimos que nos ayudes a pasar una mañana divertida, pero siempre teniendo en cuenta que tú vas a nacer en nuestros corazones. Te pedimos a los niños más desocupados para que en esta Navidad puedan pasar la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Antes que se sienten, Navidad es Jesús. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Uno, otro mamá! ¡Se fue! ¡Todo, todo, todo! ¿De cuánto salió? ¡No, después ya no! ¡De siete! ¡De cinco! ¡Muy bien! ¡Y a ti! ¡De cuatro! ¡No! ¡Muy bien! ¡De siete ya no!